Un viaje para disfrutar de Mikonos, en Grecia, reveló lo bien que la pasa la periodista Adela A través de su cuenta de Instagram compartió dos postales en los que pose un bikini bajo un sol ardiente y una más en la que, según sus palabras, tiene una muy buena compañía Playa y buena compañía es todo lo que se necesita para unas buenas vacaciones, ¿quién más es adicto a la playa? Se lee en la publicación Lo cierto es que Adela está acompañada de Alfonso Elfon, un wedding planner que armó la fiesta del hijo de la periodista, y él también compartió en sus Instagram Stories lo bien que la pasa al lado de Adela Jaime González y Alfonso Elfon decoraron el Colegio de las Vizcaínas para la boda entre Carlos Gottlimitsch e Ivonne Vetech en diciembre pasado Incluso Alfonso y Adela han asistido a otras fiestas juntos aunque todo parece indicar que solo son muy buenos amigos ¡Gracias!